Mujer iraní se ha sometido a 50 cirugías para parecerse a Angelina Jolie. Antes de comenzar recuerda suscribirte al canal historias de vida. Definitivamente la vanidad y la ignorancia no pueden ir de la mano, debemos aceptar nuestro cuerpo tal cual es sin caer en los excesos y conocer el infierno. Es lamentable que a nuestro cuerpo no le demos el cuidado y el respeto que merece, que no nos conformemos con lo que tenemos y busquemos alternativas para parecernos a alguien más, mismas que tarde o temprano nos habrán de perjudicar. El que quiere puede, eso es muy cierto y en ocasiones no está mal hacerse un arreglito para sentirse bien con uno mismo, pero abusar de las cirugías, eso en verdad no tiene perdón. Zahar Tabar ha sufrido una transformación radical en los últimos meses, en su cuenta de Instagram ha compartido diversas fotografías que muestran los cambios tras sus cirugías. Esta joven iraní que solo tiene 22 años, según afirma ella, se ha realizado hasta el momento 50 cirugías en la cara, la razón. Desea parecerse a Angelina Jolie. En las fotografías que ha compartido con sus seguidores, se pueden observar el paso a paso de la transformación que ha sufrido en pocos meses. Su cuenta tiene más de 300 mil seguidores, los comentarios por lo general no son buenos, hay quienes aseguran que solo es maquillaje y otros que dicen tiene un muy leve parecido a la estrella de Hollywood, mientras tanto otros no se han cansado de criticar comentando que parece una momia o un zombie. La joven iraní comentó en una entrevista que debido a los tratamientos y las cirugías a las que se ha sometido, ha perdido alrededor de 40 kilos y es que ella busca no solo parecerse de la cara sino también del cuerpo. Asegura que no descansará hasta lograr su propósito y cree estar muy cerca de ello, además, también dice que no le importa lo que piensen o digan de ella pues se siente bien como luce ahora. Es cierto que cada quien puede hacer y deshacer con su cuerpo pero hasta qué grado. Creo que esta joven ha rebasado los límites y de los excesos siempre hay consecuencias. Solo esperamos que recapacite, antes de que sea demasiado tarde pues como ella, han existido más personas que se obsesionaron con una imagen y distorsionaron la propia a través de cirugías, lamentablemente hoy ya no están para contarlo. ¿Qué opinas acerca de la transformación de esta joven? ¿Crees que en verdad luce igual a Angelina Jolie? Todos deberíamos sentirnos contentos con lo que somos y tenemos, valorarnos y amar nuestro cuerpo, porque lo mejor que puede poseer una persona no es belleza ni perfección sino salud y bienestar ¿no crees? Solo esperamos que su afán de obtener la imagen de la celebridad no le haga padecer terribles consecuencias. Comparte con tus amigos nuestro contenido y recuerda apoyarnos con pulgares arriba y dejarnos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal. Descubre aquí otras de nuestras increíbles historias.